una vez el doctor víctor del río quiso poner un sincrotrón en méxico y sabes cómo le fue hay varios aspectos yo vine en el 2011 estoy radicado en australia bien 2011 porque la universidad de melbourne quería que las relaciones entre australia y américa y se expandieron y para ello me contactó con él que era el director del sincrotrón en aquel entonces aquí también para que viéramos las posibilidades de que existiera algún tipo de cooperación con el sincrotrón australiano por el año 2012 2013 yo también estaba trabajando en el banco mundial entonces aproveché uno de los viajes con el banco mundial para visitar a varias áreas de investigación en méxico y en américa para ver si tenían el apetito para que se pudieran dar este tipo de colaboraciones y básicamente lo que proponía en aquel entonces era que se construyera un laboratorio en el sincrotrón australiano que fue usado para que latinoamericanos pudieran hacer investigaciones y se pudieran capacitar el laboratorio lo tendría que construir latinoamericanos 15 a 20 millones de dólares y serviría para capacitar y serviría para que empezaran a conocer esta tecnología desafortunadamente yo hablé con todo mundo en méxico y latinoamericanos y no había un gran apetito como para que esto sucediera hay un gran desconocimiento del que a las tecnologías encontró y al final de cuando hace igualdad a raíz de todo este viaje mucha gente me llegó a conocer entonces en el 2013 2014 el gobierno de Morelos me contactó porque ellos querían que alguien hicieron una investigación de viabilidad económica de un 5 top se consiguieron fuentes de Comasic gobierno de Morelos y de la UNAM y a mí me contrataron para que hiciera esta investigación entregué los resultados y se le acabó el tiempo político del gobierno de Morelos entonces esto quedó en invernación años después yo seguí escribiendo el libro y tratando de hacer redes para ver para avanzar el proyecto en el 2019 una reunión de la red global de mexicanos organizada por el gobierno de Hidalgo y ahí después de que de una plática que dijo del 5 top se me acercó en la banca avanza que era el encarado de planeación del estado muy cercano al gobernador Omar Fallat y él me pidió que que le pasara más información le pasé la información y él después concertó una cita con el gobernador Omar Fallat tuvimos la cita con el gobernador y el gobernador salió convencido de la importancia de este de este proyecto adoptó la idea y a partir de ahí empezamos a trabajar para ver si en los avances se podía hacer un 5 top en el estado de Hidalgo el gobernador donó terreno puso logró que el gobierno estatal aprobara 500 millones de un fondo específico para empezar a trabajar en el 5 top y teníamos toda la esperanza de que el gobierno final pudiera poner la contraparte de otros 500 millones para que se pudiera seguir avanzando pero eso no pasó entonces se le acabó el tiempo político al gobernador de Hidalgo y entró en hibernación el proyecto se sigue trabajando en varias esferas pero a nivel de gobierno entró en hibernación para conocer el chisme completo tienes que leer su libro un asunto de estado la construcción del primer sincrotrón en méxico te lo dejo en mi sitio web en la cajita de aquí abajo para que lo puedas conseguir de este lado tenemos un vídeo donde explicó qué es el sincrotrón y cuál es el beneficio de aquellos países que tienen acceso a él desde otro lado tenemos un vídeo donde explicamos cómo un sincrotrón puede impulsarnos hacia un mundo sustentable en este vídeo lo que te quiero hablar es de qué pierde méxico al no tener un sincrotrón vamos a ver lo que nos dijo el doctor del río el poder mejorar el nivel de vida de la educación perdemos soberanía cuando tú le tienes que pedir al vecino que te resuelvan sus problemas ya no eres muy independiente estamos perdiendo la capacidad de los científicos y estamos perdiendo este conocimiento acumulado que deberíamos de tener y que los científicos tengan ese nivel de conocimiento que le permita utilizar un sincrotrón de manera eficiente o sea la brecha se está abriendo y se sigue abriendo y se sigue abriendo y se sigue abriendo y llegar un momento en que aunque tengamos el dinero no vamos a poder llegar a la brecha pues es lo que estamos perdiendo estamos perdiendo soberanía estamos perdiendo la capacidad de respuesta de nuestros científicos y estamos perdiendo este conocimiento acumulado que deberíamos de tener para poder resolver nuestros propios problemas y cuando digo nuestros propios problemas aquí entramos en el para qué quiere la tecnología por ejemplo méxico tiene un problema granísimo con diabetes era para que después de los miles y miles de millones de dólares que estamos gastando para mitigar el problema caray estuviéramos invirtiendo una cantidad sustancial para tratar de resolver el problema no lo estamos haciendo y estamos en la diabetes está consumiendo a la población 11 20 por ciento 25 por ciento y va a llegar un momento en el que uno de cada dos mexicanos van a tener diabetes y te voy a dar una cosa interesante yo di una conferencia hace años en México sobre el tema del psicotrón y la construcción para resolver el problema de la diabetes y le pedí al auditorio que eran como 300 personas que levantaran la mano los que tenían diabetes los que conocían a alguien que tenían diabetes o los que estaban ayudando a alguien que tenía diabetes hubiera tomado una foto de ese salón de conferencias porque casi todo mundo levantó la mano o sea todo el mundo estaba siendo afectado por este y que es lo que estamos haciendo no estamos haciendo pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer en relación al tamaño del flujo conseguir el dinero para un sincrotrón no es problema estamos muy por encima de eso y te lo voy a demostrar con tres ejemplos la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco costó más de 100 mil millones de pesos con eso nos pudimos haber comprado 10 sincrotrones la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles costó otro tanto y el tren Maya fueron tres veces más así es que no es falta de recursos tampoco es falta de talento ya que en Latinoamérica en general estamos llenos de buenos científicos y mucho menos es falta de creatividad y valor para eso se pinta solo Latinoamérica escuché alguna vez una frase que decía México no domina el mundo porque no quiere yo creo que no domina el mundo porque no invierte en ciencia y desarrollo así es que apostar por ciencia, sustentabilidad y tecnología que nos permita desarrollarnos como una economía basada en cosas intelectuales patentando conocimiento, patentando tecnología que pueda ser consumida a nivel global en lugar de dedicarnos a una economía basada en combustibles fósiles que no tienen futuro o un turismo rampante que solito se vea agotar todos los recursos además de que el cambio climático lo va a castigar severamente esa apuesta por lo primero es la ruta a un mundo mejor para toda Latinoamérica para cualquier país y eso es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado conmigo me voy mi santo aunque me cueste lo que me cueste contigo me voy mi santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!